Hola, mi nombre es Carlos Muñoz. Soy oftalmólogo, subespecialista en cirugía de catarata y segmento anterior del ojo. Hoy en día, la cirugía moderna de catarata con implante de lente intraocular es una técnica quirúrgica indolora y de rápida recuperación que nos permite reestablecer la visión y calidad de vida que se ha visto afectada por este padecimiento. Durante la cirugía, su oftalmólogo retiró la catarata y reemplazó su función insertando una lente intraocular, la cual se coloca de manera habitual dentro de la bolsa que anteriormente recubría el cristalino. Con el paso del tiempo, semanas, meses o años, usted pudiera desarrollar opacidad de la cápsula que sostiene a esta lente, con lo que quizá note que su visión comienza a opacarse o a ser nublada. Esta es una situación común y se presenta porque algunas células del cristalino que permanecen adheridas a esta cápsula continúan reproduciéndose y eventualmente llegan a opacar su centro, alterando la calidad con la que la luz se enfoca en el fondo de su ojo. La buena noticia es que esto no es una catarata que se ha vuelto a formar. Tampoco quiere decir que su procedimiento haya sido realizado de manera incorrecta. No es necesario someterse a una nueva cirugía y lo mejor es que habitualmente puede resolverse de una manera sencilla y con una recuperación inmediata mediante un procedimiento láser llamado capsulotomía. Durante esta intervención ambulatoria, su oftalmólogo colocará gotas para dilatar la pupila en el ojo afectado. Enfocará una luz sobre la cápsula opaca que sirve de guía para que un tipo de láser llamado láser-jack corte el centro de esta cápsula liberando de opacidad el paso de la luz para que ésta pueda ser enfocada nuevamente y de manera clara sobre su retina. Una vez finalizado el procedimiento, indicará aplicar algún colirio y solicitará alguna consulta de revisión. Si usted presenta visión borrosa, opaca o percibe que la calidad de su visión ha disminuido después de su cirugía de catarata, no dude en acudir con su oftalmólogo que con gusto estará dispuesto a ayudarle.